Nación en vivo, y estamos viendo justamente a la presidenta Dina Boluarte en Junín. Se ha dado inicio al programa Jan Kazun en Pichanaki. Vamos con la información. Las mujeres que amamos a nuestros hijos, las mujeres que amamos a nuestros padres, y a nuestra familia y a nuestra patria. No nos rendimos, o si nos rendimos. ¿Nos rendimos? ¿Nos rendimos? ¿Nos rendimos? Sigamos adelante con esa fuerza, con ese coraje. Sigamos impulsando el desarrollo de nuestros niños, de nuestros hijos, para ser las hombres y mujeres que mañana más tarde puedan servir, así como esta mujer andina de Chalhuanca, de Apurima, puedan ser también presidentas y presidentes de la República. Nada nos tiene que amilanar, nada nos tiene que hacer agachar la cabeza, cuando damos los pasos seguros, cuando damos los pasos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien, y cuando sabemos que aquello que hacemos bien, lo hacemos con las manos limpias, sin robarle al pueblo, no hay derecho de robarle al pueblo, para que se enriquezcan algunos, y luego estén allí indicando que son presidenciales políticos, cuando no lo son, tienen que dar la cara a la justicia, que está donde merecen estar. Cuentas las palmas para la presidenta de la República. Aquí está, en vivo y en directo con la población. Yo quiero abrazar a los alcaldes. Gracias, alcaldes, ahí de pie, porque saben que estamos trabajando de manera honrada y decente. Yo quiero abrazar al gobernador, uno de los gobernadores a nivel nacional, que he ejecutado en el primer puesto, el proyecto, el presupuesto, perdón, del gobierno regional junín. Así, así como el gobernador Sosimo, eso, así como el gobernador Sosimo, todos los gobernadores, todos los alcaldes, tienen el deber y la obligación de colocar hasta el último centavo del presupuesto en obras, en atención, en desarrollo de cada una de sus regiones y los alcaldes en cada uno de sus distritos. La única forma, el Perú puede avanzar y puede crecer y podemos decir, cuando acabemos el gobierno en el 2026, decir, misión cumplida, lo hemos hecho bien, quizás nos faltara tiempo, pero en el tiempo que estuvimos, lo hicimos bien, lo hicimos honestamente, en bien de nuestras comunidades. Querido gobernador, en este año del Bicentenario, usted bien lo ha dicho, no solamente vamos a atender Junín y Ayacucho, porque son regiones emblemáticas históricamente por la batalla de Junín y por la batalla de Ayacucho, sino todas las regiones. Tenemos que caminar con nuestro corazón en este Bicentenario patriótico, con el corazón blanco y rojo de la bandera, para que podamos buscar el desarrollo de todas nuestras regiones sin discriminación, sin mirar con desdén a nadie, sino en esa unidad, en ese abrazo, en ese único corazón que nos tiene que unir.